Hola jóvenes, tanto tiempo que no he escuchado a mi voz, ya son varias semanas. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien, cuidándose, haciendo caso de lo que las autoridades de salud dicen y teniendo paciencia porque esta cosa se supone que tiene que llegar a un final. Es lento, pero por lo menos lo importante es que se cuiden. En las guías pasadas habíamos estado viendo sobre la independencia de nuestro país. Desgraciadamente las guías no es lo mismo que estar en forma presencial y responder las dudas que ustedes tienen. Así que esperamos que a través de este sistema con imagen y voz puedan ustedes tener un poco más clara la situación. De todas maneras, ustedes tienen mi correo para que puedan hacer las consultas del caso. El periodo que tenemos que ver en esta oportunidad, el otro día vimos de 1810 hasta 1823, cuando Chile está en todo el proceso de lucha por su independencia. Llegamos a la etapa en que se produce ya la declaración de independencia en 1817 y de ahí vino el gobierno de Bernardo Higgins, la actividad que ustedes desarrollaron en la guía anterior apuntaba justamente a eso. Ahora vamos a ver el periodo que sigue a 1823 y que corresponde a un periodo que se le denomina los ensayos constitucionales, algunos le llaman también como el periodo de la anarquía. Son siete años en que el país trata de buscar la mejor forma de organización. Pero antes de comenzar vamos a ver algunas causas de lo que fue la abdicación de Higgins. Ustedes tienen ahí un listado, el gobierno de Higgins tuvo una serie de problemas y que por supuesto eso al final va a ir acumulándose, acumulándose y hasta que al final le va a significar el tener que abdicar. Ahora, ahí hay un fuerte choque que tiene con la nobleza o con la aristocracia, mejor dicho, de nuestro país la cual no lo aceptaba de buenas a primeras y eso hace que también sea uno de los problemas que se va a enfrentar. La deuda que tiene el país, robo de ustedes que Chile haya estado en una guerra civil, la guerra independencia es una guerra civil en donde hay un enfrentamiento entre chilenos y eso también va a traer consecuencias. La muerte de los hermanos Carrera, el último José Miguel Carrera que fue fusilado en Mendoza en 1821 va a ser también de alguna manera, se le va a achacar a Higgins como responsable. La muerte de Manuel Rodríguez también va a ser otra causa. En la parte administrativa, el hecho de elaborar dos constituciones de 1818 que fue la primera constitución que tuvo el país y la de 1822 en donde no se dejaba muy claro el periodo de duración del cargo de director supremo que era el que ostentaba a Higgins. Acuérdense ustedes que Higgins recibió el cargo después de la batalla de Chacabuco, se lo habían ofrecido a San Martín, San Martín declinó el ofrecimiento y se lo traspasaron a Higgins. Pero no muy, digamos, contento la aristocracia centellina estaba con este director supremo. El hecho de que Higgins también pertenecía a una logia mazónica, la logia lautarina, decían que era manejado por ella y Higgins no tenía voluntad para hacer las cosas dentro del país. Y eso de alguna manera va a ser una olla de presión que al final va a provocar que las provincias que en aquella época eran tres, las que existían en Chile, al norte Coquimbo, al centro Santiago y al sur Concepción. La del norte es Coquimbo y Concepción por el sur no van a aceptar ya más el gobierno de Higgins y se levantan contra él. Higgins para evitar justamente un derramamiento de sangre de Chile había estado en la guerra civil y eso significaba continuar con otro enfrentamiento. Prefiere abdicar y deja el cargo, se va exiliado, se autoexilia en Perú. Y eso va a provocar que en Chile empiece una carrera por tratar de buscar la mejor forma de organizarse. Ya el país, como ya lo habíamos señalado, estaba sumido en una fuerte crisis económica a raíz precisamente de esta guerra que se hizo bastante tediosa. Fue en 1810 hasta 1818. Periodo en que fueron ocho años en que el país se sangró y realmente fue una cosa espantosa. Y más después, cuando el país inició un proceso de ayudar a independizarse Perú, Chile gastó una gran cantidad de dinero, incluso se endeudó por Perú, pidió un millón de libras esterlinas a banqueros de Inglaterra para poder financiar una expedición y así lograr la independencia definitiva del Perú, puesto que si Perú continuaba en manos de los realistas, de los españoles, era un riesgo para la independencia de Chile y también para Argentina. Y se organiza precisamente esta expedición a costa del gasto que significó para Chile pedir ese préstamo. Nuestro país, en ese periodo de 1823 a 1830, trata de organizarse. El siguiente esquema que vamos a ver en esta línea de tiempo, van a ver ustedes cómo se tratan de realizar ensayos constitucionales para poder buscar la mejor forma, de organizarse en Chile, ya, a partir de 1823 y termina en abril de 1830 con la batalla de Lircay. Ya, aquí tienen ustedes algunos gobiernos que son bien importantes de tener en consideración. Don Rambón Freire, Manuel Blanco Encalada, que fue el primer presidente que hay en Chile, el primer personaje que gobierna con el título de presidente. Los demás, antes de Manuel Blanco Encalada, van a ser directores supremos. Agustín Eizaguirre, Francisco Antonio Pinto y, por supuesto, lo último que marca es Batalla de Lircay. A continuación, viene usted una caracterización justamente de lo que está ocurriendo en Chile. Ya se mantienen muchas cosas todavía de el periodo colonial. El país no avanza mayormente. Trata de buscar un cambio, pero en nuestro país, con la tradición, cuesta bastante poder hacer. Cuesta bastante poder hacerlo. Pero ahí tienen ustedes una imagen que muestra un diario de Mary Garham, que es una viajera inglesa que está en Chile por allá en el año 1822. Y ella hace un relato e incluso hay algunas láminas que fueron dibujadas en su libro de lo que ella vio. Hace un retrato de la iglesia colonial, de la sociedad colonial de la época. El trabajo del campo también era muy común. Ahí tienen ustedes también la situación que se produce en los bandidos, que era una cosa que era muy habitual en la época, en la que afectaban precisamente los campos chilenos. En Chile el caudillaje se da, pero no como en nuestros países. Es decir, no habían en Chile líderes que fueran de alguna manera personas que projecen desorden o inestabilidad política. En países vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, fueron países en donde hubo líderes y realmente la paz económica, política y social en esos países tardó mucho más que en nuestro país. En nuestro país se ordenó rápidamente porque los pocos que hubo como líderes, como caudillos, rápidamente desaparecieron. Dos ejemplos, Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera eran caudillos, pero de ahí ojíguen y no hay más. No hay gente de renombre en los cuales podrían crear una situación de inestabilidad en el interior justamente de Chile. Bandidos sí, ahí tienen el caso de los famosos Pincheira en la zona de Chillán y sus alrededores, pero fueron rápidamente abatidos hacia finales de los años 20, comenzando la década del 30. Ramón Freire tiene algunos logros importantes, como va a ser por ejemplo la abolición de la esclavitud. En su gobierno se produce ya en forma definitiva la abolición de la esclavitud en Chile. Ya en 1811 se había hablado de la libertad de vientre, pero no la abolición de la esclavitud. Pero Chile es el segundo país, después de Dinamarca, en abolición de la esclavitud a nivel mundial. Surgen grupos políticos los cuales van a ser los que van a ir dando la pauta en estos siete años de organización. Hay conservadores y liberales. Ahí tienen ustedes, pelucones, jiquinistas, estanqueros, los pipiolos, los federalistas. Y faltaron los carreguinos que no están puestos en el cuadro, pero que ustedes van a tener que buscar información precisamente de ellos en una actividad que está en su hoja. Las constituciones de la época van a ser tres, las más importantes. Ya la llamada moralista de 1822, las leyes federales, porque no fue una constitución, solamente fueron leyes de 1826, y la constitución denominada liberal, ya en 1828. Esta última constitución va a ser la que se copió prácticamente, no igual, igual, pero muy parecida a la de 1811, llamada Constitución de Cádiz, en España. Una cosa importante, la constitución de 1822, hay un error ahí, no alcanzo a corregir, que es de 1823, por favor, ojo con eso en detalle que se me fue, 1823. Estaba pensando en el 22, ¿no? Ahí para que corrijan ustedes después en la imagen. La guerra civil del 29, tenemos a Francisco Antonio Pinto como presidente, va a estallar cuando los grupos pipiolos o liberales se van a enfrentar con los pelucones o llamados también conservadores. Y es lo que al final va a provocar este conflicto en donde Antonio Pinto, que representaba al grupo pipiolo, y José Joaquín Prieto, que representaba al grupo conservador, van a llegar a este conflicto en la batalla del Ircay, que al final va a significar justamente el término de esta etapa de búsqueda de una organización adecuada para Chile. Culmina justamente con el triunfo de los conservadores. Y a partir de 1830 en adelante comienza un proceso en Chile denominado de organización política, en donde va a predominar justamente los conservadores y una república denominada autoritaria. Destacan en esta parte don Diego Portales, que va a ser una persona que vamos a ver en clases siguientes. En su trabajo, en su guía, aparece precisamente buscar información sobre este personaje que va a ser importante en esta etapa de la organización política de Chile. Portales se destaca como comerciante en esta parte. Posteriormente, en 1830, ya es un político. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bien niños, que tengan una buena semana. Estamos en contacto. Cualquier consulta, ustedes tienen mi correo, si tienen alguna duda. Y que estén bien, cuídense y también cuiden a los papás. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.